Con su veña presidenta, procedo a dar lectura del acuerdo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora presidenta de la Asamblea Nacional, señora vicepresidenta de la Asamblea Nacional, autoridades del Consejo de Administración Legislativa, amigos, legisladores, honorables instituciones y ciudadanos que hoy se condecoran. Gracias a Sebastián Palacios por permitirme estar esta mañana aquí emocionada. Obviamente he traído una camiseta neutral para no herir las susceptibilidades de mis compañeros. Antes vamos a ver un video, por favor. Es una organización ecuatoriana que busca incidir en el mundo entero. Llevamos 13 años impulsando sueños y planes de vida. Creemos en el potencial de la gente. Estamos comprometidos con población joven en situación de vulnerabilidad. Prevenimos. Prevenimos. Construimos espacios de buen uso de tiempo libre. Facilitamos medios de vida y abrimos oportunidades a nivel de educación, empleabilidad y liderazgo. Más de 10.000 vidas han sido topadas en el Ecuador. Una de nuestras principales herramientas es el uso del deporte para el desarrollo. La cancha tiene un significado especial, ya que se marca una clara analogía con la vida. Es el espacio donde creamos, luchamos, sentamos desafíos y enseñamos a través del deporte. FUDELA. Transformando vidas positivamente. Un aplauso, por favor, para la Fundación FUDELA. Realmente para mí es un honor estar aquí esta mañana con los familiares de don Alfonso Lazo, un ícono del periodismo deportivo ecuatoriano. Fui compañera de su hijo, Alfonso, y realmente es un honor y es un merecido reconocimiento el que le hace la Asamblea Nacional. También junto a Héctor Cueva, quien a lo largo de la historia de Olimpiadas Especiales nos ha enseñado a que no existen barreras y solamente hay discapacidades en la cabeza. Porque realmente, si tenemos voluntad, todo lo podemos. Hoy se instituyó, un día como hoy, hace 22 años, se instituyó el Día del Deporte Ecuatoriano. Un 26 de julio, que muchos recordamos, en conmemoración a la hazaña cumplida por el marchista cuencano Jefferson Pérez Quesada, al haber alcanzado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Y es que Jefferson no solo nos trajo gloria, porque nos la hizo sentir a todos quienes lo vivimos y lo vimos cruzar esa meta. Jefferson rompió barreras. Jefferson nos hizo sentir importantes a todos los ecuatorianos, que sí podíamos. El Día del Deporte Ecuatoriano marcó un hito deportivo en la historia del Ecuador. Es uno de los más grandes, sí. Pero estoy segura que vendrán más. Desde ese 26 de julio de 1996, nos quedó claro que con disciplina, que con preparación y sobre todo con apoyo estatal, nada es imposible para nosotros. Las Naciones Unidas aseguran que el deporte constituye una plataforma poderosa para promover valores compartidos, y un motor para la igualdad de los pueblos. El deporte promueve solidaridad, respeto, trabajo en equipo, valores como la responsabilidad, la honestidad, la autoestima también y, por supuesto, la motivación. El deporte ha sido evaluado por expertos en amplios estudios de sociología. Hoy podemos afirmar que existe evidencia de que el deporte ayuda a disminuir problemas de exclusión social. Empodera a las niñas, a los niños y a los jóvenes en el mundo. Sirve como elemento amalgamador de grupos de conflicto. Mejora la salud, por supuesto. Alarga las expectativas de vida. Y lleva a nuestros jóvenes a hacer un buen uso del tiempo libre sin violencia. En este marco de optimismo, Ecuador cuenta desde el año 2005 con la Fundación de las Américas para el Desarrollo, FUDELA, una organización sin fines de lucro que implementa diferentes programas y proyectos que incorporan al deporte como herramienta de formación y desarrollo. FUDELA se ha enfocado en la inclusión integral de adolescentes y jóvenes con miras a su educación, empleabilidad, liderazgo y participación juvenil. Entre otros logros, se destaca haber brindado cobertura directa a más de 10.000 personas con diferentes procesos formativos, con el 70% de inserción social positiva, empleo o autoempleo o educación. De acuerdo a un estudio de evaluación realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT. En lo cualitativo, FUDELA tiene en su haber la generación de alianzas que fortalecen el tejido social en comunidades, aportando la construcción de planes de vida de los participantes, con la generación de mayor conciencia y sensibilización para disminuir situaciones de discriminación entre grupos de diferentes nacionalidades. Las canchas han sido el escenario de ese espacio de aprendizaje donde FUDELA ha facilitado procesos para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos también de nuestro país empiecen a creer en sí mismos y con el refuerzo y respeto y disciplina, los participantes puedan replicar en su propia vida, en sus hogares, en su entorno y empezar a marcar puntos que transformen sus vidas y también las vidas de los que están a su alrededor, las de los suyos. Como miembro del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, y debo decir con el respaldo de nuestro coordinador, el asambleísta Sebastián Palacios, solicité que me permitan condecorar a la Fundación FUDELA con la condecoración al mérito deportivo y social, una de las más altas, la doctora Vicente Rocafuerte, por su destacada trayectoria en la implementación de iniciativas sociales a través del deporte de nuestro país. Hoy, 137 legisladores representamos a 16 millones de ecuatorianos que rinden homenaje este día a la Fundación FUDELA. Los felicitan y también exhortan a seguir trabajando con el mismo ímpetu en un área que tanto bien le ha hecho a nuestro país. Residan, por favor, este reconocimiento de estos humildes asambleístas, porque ustedes son grandes. Gracias. Gracias. En este momento proceden a la entrega del acuerdo y la condecoración a la Fundación FUDELA. Gracias. 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 Palabras de agradecimiento por parte de la señora Verónica Escobar, representante de FUDELA. Buenos días, señores y señoras, señora presidenta de la Asamblea, señores asambleístas, medios de comunicación, señores presentes, compañeros y compañeras. El deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a la gente como pocas cosas logran hacerlo. El deporte puede crear esperanza en donde antes solo había desesperación. El deporte habla a los jóvenes en un lenguaje que solo ellos entienden. A nombre de la Fundación de las Américas para el Desarrollo FUDELA, agradecemos por este especial momento y extendemos un saludo a todos y todas las personas presentes. Es un honor compartir estos momentos con colegas de otras organizaciones, con personas, familiares de nuestro querido Alfonso Lazo, deportistas y todas las personas que nos acompañan. Un agradecimiento especial al Grupo Parlamentario del Deporte, a la asambleísta Sebastián Palacios y a María Mercedes Cuesta por este reconocimiento. Y sí, y es que el deporte tiene poder, que se traduce en acciones, en adjetivos y en palabras relacionadas. Se habla de salud, bienestar, estilo de vida, competencia, perseverancia. Sin embargo, el deporte en nuestro país y en el mundo entero tiene un superpoder. Convoca a millones de personas a practicar, a mirar, a compartir. Tiene un poder económico que moviliza millones de dólares en toda la industria que se genera alrededor de este. Pero para diferentes organizaciones, para quienes trabajamos en el ámbito del desarrollo, y en especial para FUDELA, el deporte tiene una magia única. Y es que tiene beneficios intangibles que lo convierte realmente en una herramienta de desarrollo. Desde hace más de 13 años, FUDELA cree en el poder del deporte para transformar vidas. En nuestro trabajo, el deporte es utilizado como herramienta de integración, de inclusión, de paz, de ejercicio de derechos como la recreación, el juego, el buen uso del tiempo libre, y refuerza a otros como educación, empleo, participación activa. En los procesos que FUDELA actualmente realiza, en varias provincias del país, en Quito, Santo Domingo, Esmeraldas, Carchi y Sucumbidos, tienen un impacto mayor y de mucha integralidad, a veces invisible y difícil de contar. Creemos en el potencial de las personas, en especial de los jóvenes, para quienes muchas veces tener un plan de vida y concretarlo es todo un desafío. El deporte para FUDELA es parte de los procesos formativos, en los cuales, además de lograr resultados prácticos, como inclusión educativa, laboral, empoderamiento, priorizamos el desarrollo personal, reforzamos valores, habilidades para la vida, competencias para el trabajo, apoya el sostenimiento emocional, la construcción de resiliencia. Nos permite generar espacios de integración entre personas ecuatorianas y de otras nacionalidades, espacios de protección, de prevención. Nos brinda elementos para poder decidir entre las oportunidades y los riesgos que parecen ser el camino más fácil y rápido para salir a driblear los obstáculos y meter goles. El deporte es un puente que fortalece la relación entre los jóvenes, sus familias, sus comunidades. Permite trabajar en pos de la Agenda 2030, construir alianzas con actores, dinamizar entornos, generar posibilidades, superar la discriminación y todo esto alrededor de una cancha y de un balón. El deporte nos permite crear, innovar, inventarnos y mejorar metodologías, todas con un propósito de construirnos y de construir. Este reconocimiento es para todas las personas con quienes trabajamos, niños, niñas, en especial nuestros jóvenes, quienes nos inspiran a seguir diariamente. A todo el equipo FUDELA, por su compromiso, por profesionalismo y amor por lo que hace. Es el momento de mirar la potencialidad del deporte en diferentes ámbitos. Recordar que el partido lo ganamos todos. Que las victorias se hacen cada día. Que nuestra participación en diferentes mundiales, invitados por FIFA para festivales de deporte para el desarrollo, es un hito más. Pero que meter los goles y que los mejores goles son los que hacemos en nuestra cancha. Muchísimas gracias. Me permito invitar a la asambleísta Sebastián Palacios, María Mercedes, para entregarles simbólicamente los elementos de nuestro trabajo. Queremos hacerle la entrega de un balón que para nosotros, como Fundación de las Américas, es herramienta para transformar vidas. Es el balón que simboliza cómo podemos driblear entre los problemas, entre los obstáculos y decirles a los chicos, a los niños, a los jóvenes que pueden ser mejores y que pueden meter goles en su vida. Entonces, el reconocimiento para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.